Raquelita, Gallero de Chitré, ha tenido la oportunidad anteriormente de venir a Chumicalo la primera vez. Muy bien, entonces queremos escuchar las palabras de Raquelita Castillo para este hermoso bello público, los oyentes de Ondas Centrales, porque así se canta en Panamá. Cómo no Paco, muchas gracias. Primero que todo agradeciéndole a Dios pues que nos tiene nuevamente en este bello pueblo de Chumical, de Montijo, por segunda vez. Por segundo año consecutivo, gracias a los organizadores por tomarme en cuenta para cantarle a este público tan selecto, tan especial. Me siento muy contenta por el cariño que siempre nos brindan y esperemos que sigan disfrutando la fiesta. La verdad que es admirable ver tanta gente y una fiesta que es muy bonita, yo creo que es tradición o primera vez que yo veo carreras de caballo así en una fiesta. Pienso que es el pueblo que celebra sus patronales de esa manera. Así que felicidades, que sigan disfrutando y que viva Chumical de Montijo. Y que el año pasado regresamos de nuevo, regresamos de nuevo, si Dios me lo permite. Pero, Juaco, vamos a ver, ¿dónde estáis vivos? Otro Chumical de Montijo contento de las tierras montijanas. Entonces... Filmaciones Robles, humildemente, ahí. Bueno, oye, que se hizo Lili. Lili. Aguelita, que se queden por allá, que ella canta sola, que no se preocupe. Que no se preocupe, que yo canto y que él cubre. Sí, porque es que la vez pasada, él dijo, creo que ya era en las palmas. En las palmas que él cantaba y usted cubraba. Ahora le paga el peón. ¡Vámonos, señoras y señores, en torrente de Gallino Chitre! ¡Qué clase de espectáculo buena la fiesta en Chumical! En la tierra montijana, en la provincia de Uruguay, para todo Panamá y el resto del mundo. Aquí está... Raquelita Castillo. A través de Ondas Centrales, porque así se canta en Panamá. Muchas gracias. Gracias. ¡Ay, papá, y carra, sentimiento de esas cuerdas! ¡Ahí nos vamos! ¡Ay, mi vida! Por las mañanitas, por las madrugadas, moreno del alma mía, yo no tengo a quien me quiera. ¡Songal! Y yo, aú, 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 me voy a... ¡Ay, hou, aú, 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 aú me voy a... Desde la primera vez Desde la primera vez Que tu amistad me entregaste Enseguida despertaste Mi cuerpo en interés Es que acaso tú no ves Que yo pueda interesarte Es más yo quisiera darte más De lo que da una amiga Solo quiero que me digas Te hago para conquistarte Bas duro Ay, ay, ay Ay, 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 ay Te voy a dar un consejo Escucha mujer bonita Que tanto es más nuevecita Y ay, 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 un poco viejo Pero tengo los reflejos Yo conozco mi terreno Conozco malo y lo bueno Conozco del mundo ahínco Yo soy como el vino tinto Que entre más viejo más bueno Yes Oh, guitarra Qué bien, qué bien Y filmaciones robles Humildemente ahí Ya pasó el aventurero Ahora viene el aventurero Ay, dicen que soy una aventurera Ay, dicen que soy una aventurera Y me gustan las fiestas Las huercas, los toros La birria, la bulla Y las tentaderas Estudio, trabajo, cocino Salomos Yo vivo contenta Y no soy cualquiera Ay, dicen que soy una aventurera Ay, dicen que soy una aventurera Y me gustan las fiestas Las murgas, los toros La hierra, los lazos Y las tentaderas Estudio, trabajo, cocino Salomos Yo vivo contenta Y no soy cualquiera Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida Escuche En verdad me gustaría Escuche En verdad me gustaría Extasiarte de placer Contigo me atrevo a ser Realidad mi fantasía Que soy una aventura Que hoy ya no podría De mi memoria borrarte No me apena Confesarte Que me tres Me tres loca Quiero escuchar De tu boca Que hago para conquistarte No me apena Nada de sofrir Arrojo 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 Que nos lleva leyenda, si algún día te vas de mí, puedes seguir tu camino, son las cosas del destino, porque la vida es así, si te apartas por allí, escúchame, amor mío, en esas noches de frío, cuando te vas a acostar, te tendrás que recordar del último beso mío. ¡Ay! ¡Ay! Llorele mi vida, llorele mi vida, yo vengo de la montaña, oh, 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 ah, yo me, mi vida. Siempre sueño con tenerte Sentirme como una diosa Por eso creo que tu esposa Es una mujer con suerte La envidio por poseerte Mientras yo sueño con darte Mi pasión hasta embriagarte Bebiendo la tragua te hago Dime por favor que hago Lili para conquistarte ¿A dónde estará el radio que hay en la casa? Tiene que ir cuesta abajo Oye Oye, ustedes grabando esa vaina Que sale mañana ¡A la mía! ¡Au! 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 Ay mi vida, se fue con ella y mañana me voy Aguardiente y mujeres, carajo Ya me estoy poniendo viejo Estoy ya lleno de cana Y canto la mejorana Pero yo no soy pendejo Siempre de decir no dejo No te preocupes, vida mía Que este hombre estaría atravesado en el camino Si más bien, eso es el camino y hecha por hoy todavía Muchos amaneados ¡Guitarras, qué bien! ¡Guitarras, qué bien! Filmaciones Robles Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera Pobrecita Dolex Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera No mire la hora Escucha Tu entereza, tu ternura Tu entereza, tu ternura Me tienen tan conmovida Y hasta me siento atraída Por tu atlética figura Es que Raquel asegura Que Dios pudo compensarte Y hasta que pudo darte Algo en ti De gran tamaño Contesta, no me hagas daño ¿Qué hago para conquistarte? Ya te voy a contestar Ya te voy a contestar Escucha bien esta cosa Está escuchando mi esposa En el radio, en el hogar Pero vamos a tratar Porque al compás de la lira Entre verdades y mentiras Escúchame bien, mujer Dime ¿Qué quieres ser? Si la esposa va querida Voy a contestar ese versículo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi vida! Yo te voy a responder Yo te voy a responder Ser Samaniego Enseguida Ser tu esposa O tu querida Yo quiero ser Tu mujer Quisiera darte Placer Y este verso cantarte También quisiera Espesarte Soy una chica Sensata Te doy mi carro Y mi plata Pero quiero conquistarte Si así estamos los viejos ¿Cómo paramos nuevos, Dios mío? Oye, viejo Me estoy dando cuenta Que está difícil Ante la muchacha, hombre ¿Qué pasó ahí, Lile? Te corrieste, carajo Señora, sí, señora Así se vive Los grandes eventos de Cantadera Los espectáculos de Cantadera En la tierra de Chumical Unión de Torte Montijo Provincia de Brava Cuentos Grandes Arritas En el barco de las patronales De San Sebastián ¡Qué clase de evento! ¡Qué clase de espectáculo! ¡Qué evento de Cantadera! Raquelita Castillo Lili Zamaniego Lili Zamaniego Raquelita Castillo El violín de Luri Villarreal César Rodríguez En relampa Guardián Sorietto Y una central Es porque así se canta En Panamá El ente de la rumba Marihuelque En Naciones Robles Todo un acontecimiento En las redes sociales Filmaciones Robles Humildemente Ahí Me tiraste por todos lados Y no lograste conquistar a Lili ¡Ah! Soy como un poste de macano negro De esos viejos hermanos Le puso a disposición el carro La plata Todo, todo ¡Homidio Pillo Villarreal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Raquelita Castillo, la reina de los trovadores, locutores y promotores de la décima panameña! ¿Todo eso? ¿Cómo no? Bueno, de tantos décimas de amor, no podíamos pasar por alto este tema de tantos. Escogí este propicio para la ocasión. A ver qué me decía Salmaniego, al final no lo conquisté. Inspiración del ingeniero José Manuel Adames, de las palmas de Beragua, los cuatro pies y el último de manera improvisada. El último lo improvisó para ver si lo podía conquistar plata, carro, todo y nada. Y salió huyendo, fue. Y en eso iba una yegua también dentro del paquete y nada, hermano. ¡Lily! ¡Arajo! ¡Venga para acá, compa! ¡Venga para acá, hermano!